La historia contada presenta América Latina 1948-1998 Cronología de medio siglo Efemérides de la primera década 48-58 3 de diciembre de 1958 En Colombia, el presidente Alberto Lleras Camargo dicta el estado de sitio al develarse un movimiento conspirativo comandado por el exgobernante Gustavo Rojas Pinilla quien es arrestado junto a varios seguidores Se les acusa de querer asesinar al primer mandatario y otros líderes políticos El general Rojas Pinilla es detenido por una comisión del ejército llevado en avión hasta Cartagena y puesto en resguardo en una fragata en aguas territoriales De este modo, las tres fuerzas intervienen en su prisión Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube La Historia Contada América Latina y seguirnos en Instagram como LaHistoriaContada4898 ¡Chau! ¡Gracias!